Ha logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota Despeja muy bien ese centro Pronóstico de cielos abiertos por la banda Eso va directo al arco Se aplica la ley de la ventaja a la referida y se siga, siga Qué maravilloso tuvo la referida Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena Llega a quedarse fácil con la pelota Ribeiro Fácil, se quitó la marca Calentamos la garganta, empezamos a gritar o no Y ahí le agarró, qué golazo Golazo, qué manera de extenderse en el aire Para prender una pelota memorable Uno de los mejores goles que verán en la campaña Pira por poco y no llega bien, al fin ahí lateral Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí Se le ha escapado por muy poco la intención, era buena Fíjate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad Pero siguen ganando igual Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Han levantado la bandera Apetecible avance si lo hace bien Balón con el segundo palo Gol Nada más que nada por hacer con el arco vacío Lo clave y lo manda al fondo Y por ahora el marcador 3 a 1 Pelota que llega al área Pero sale y se escapa de la zona de peligro Es bueno, el intento no se le va Interceptado muy bien la pelota Tiene suficiente espacio para continuar Disparo peligroso Fue colocárselo va arriba La idea era muy buena Pero largo Tiene la pelota y cuenta con opciones Buen despeje, parecía bueno el centro Polarco Al travesaño nomás Y así se deshace del balón Atento que ahí nomás cae la pelota Hasta acá llega la jugada El fuera de juego Riveiro Avanza hacia el arco rival La pelota entra y sale del área sin peligro alguno Y la barrera termina con la pelota afuera Buena acción defensiva Un minuto de tiempo adicional Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar ¡Vamos! 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 Comienza la segunda parte. Ahora para la fila, Fútbol Friends lleva adelante un desempeño fantástico. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. ¡Oh, y lo hace! ¡Gol! ¡Oh! Tremenda calidad, cuanta técnica. ¡Qué artista, una maravilla! Y ahora otra vez el centro que permite el gol. A esta distancia no esperaba que nos soltara. González. Ahí llega el centro. Impidiendo que pase la bocha. Y le pasa un regalito directo a las manos. Tiene de nuevo la posesión. Tiene una gran oportunidad. ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡Gol! Y cuatro goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? La defensa contraria no sabía dónde estaba parada. Ni encontraron la pelota en ningún momento. ¡Qué hermosa jugada! La combinación fue perfecta. La defensa rival perdida. Encima aprovecharon para marcar el gol. ¡Cerca! ¡Se extendió goloso! ¡Vaya técnica acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! ¡Hermosa acrobacia! La técnica espectacular. Además iba muy fuerte sentido, ¿eh? Quiere llamar de tijera, quiere llamar de volea, llamarla como quiera. Yo le digo un golazo. Lo ha tomado muy fácil, mal centro al final. Gilmas. ¡Esa es muy buena pelota! ¡Ojo, Cristo! Pudo cortar la jugada. ¡Qué bueno el pase y peligro! ¡Esto termina en gol! ¡Era más difícil errarlo que convertirlo! Bueno, viendo revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? ¡Directo al travesaño! Hasta ahí se dio lo que se daba. ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Pierde la pelota Invincible! ¡Comb'rendal! Hace filtrado, ¿quién recibe? ¡Muy inteligente, metiendo el balón al espacio! ¡Ahí está! ¡Ay, tan sencillo como tostar un pan! Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil, empujarla y salir a gritar el gol. ¡Buen cintro! Esta es posición adelantada. Lleguen las dos a la pelota. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¡Gran pase por arriba y promete! ¡Han presionado y recuperado la pelota! ¡Fantástico cómo lo oculta! ¡Le han prohibido pasar nomás! ¡Quedan 15 minutos en este partido! ¡Fantástico! ¡Y ahí va como el conejito! ¡Y ahí llega y no para! ¡Mirá dónde recupera la pelota! ¡Acá se viene! ¡Ahí está, ahí está! ¡Y lo hace! ¡Oh! ¡Con el arco le abre una fase! ¡Fantástico! Bueno, acá vemos la repetición del gol y... No sé, me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? ¡Qué bien lo cortó! ¡Enorme recuperación! ¡Rápido a modificar la idea! ¡Presionar para recuperar! ¡Aplausos! ¡Han logrado un tiro libre con esta falta! ¡Acá actúa muy bien la referí Mario con las palabras! ¡Creo que nos entendemos todos! ¡Ojalá que esto no haga que se le escape el partido de las manos! ¡Ahí lo tiene! ¡El balón es suyo! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Este falta y la referí sanciona a tiro libre! ¡Este falta y la referí sanciona a tiro libre! ¡Ya sin ángulo las pelotas del poste! ¡Según se decía en mis tiempos, el palo también juega! ¡Y creo que en este también! ¡Ahí está con la posesión! ¡Lo podrá aprovechar! ¡Uy! ¡Espera! ¡Pero riego del traveseño! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La pelota entra y sale del área sin peligro alguno! ¡Se ha terminado el partido! ¡Es todo por hoy! ¡Buena actuación de este equipo local! Bueno, la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular no solamente que controlaron la pelota sino que manejaron muy bien la pelota ¡Suscríbete al canal!